Aunque sé que el cielo no existe, yo creí lo que prometiste Tuve miedo y tú me cogiste, me consolaste y luego me jodiste Fue criminal lo que tú me hiciste, regué la flor y tú la puliste Yo era metal y tú me oxigaste, me echaste la culpa y luego te marchaste Yo no quise ser la primera, ni el amor de tu vida siquiera Fui tu amiga, fui tu consejera, me dejé llevar y no valió la pena, no ¿Dónde estás? ¿Cómo te vas? Una preguntación, sigo sola Tu recuerdo no se va, ni un momento que voy más ahora ¿Dónde estás? ¿Cómo te vas? Una preguntación, sigo sola Tu recuerdo no se va, ni un momento que voy más ahora ¿Cómo te explico que no era por ti? ¿Cómo te explico si no estás aquí? Te prometí el cielo y no tuvo sentido porque en realidad ya estábamos allí Pero ella se va, se va, se va, sabiendo que añora lo que deja atrás Porque ella se irá, se irá, se irá, solo porque nunca me supe explicar Tú eres como el viento y ya no te respiro, nunca fuimos lentos, que no había camino Yo no tengo nadie y tú solo conmigo, nos cortamos y aún así crecimos Yo no quise ser la primera, ni el amor de tu vida siquiera Fui tu amiga, fui tu consejera, me dejé llevar y no valió la pena, no ¿Dónde estás? ¿Cómo te vas? Una pregunta si han sido sola Tu recuerdo no se va, ni un momento que voy más ahora ¿Dónde estás? ¿Cómo te vas? Una pregunta si han sido sola Tu recuerdo no se va, ni un momento que voy más ahora Que ya no estoy, quieres cambiar, ya me di cuenta Tú fuiste mi debilidad, duele la fiesta Por eso no vuelvas, yo ya no confío Cuando estás muy cerca, solo siento frío Lloraré mis penas, saltaré al vacío Yo saldré de esta, pero no contigo No quise ser la primera, ni el amor de tu vida siquiera Fui tu amiga, fui tu consejera Me dejé llevar y no valió la pena, no ¿Dónde estás? ¿Cómo te vas? Una pregunta si han sido sola Tu recuerdo no se va, ni un momento que voy más ahora ¿Dónde estás? ¿Cómo te vas? Una pregunta si han sido sola Tu recuerdo no se va, ni un momento que voy más ahora ¿Por qué? Una pregunta si han sido sola No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!